Acme Churna para mejorar tu metabolismo. Agrega un cuarto de cucharadita de pimienta cayena, un tercio de cucharadita de fenogreco en semilla, media cucharadita de té detox en semilla, un tercio de cucharadita de sal marina, un tercio de cucharadita de cúrcuma en polvo, y un tercio de cucharadita de jengibre en polvo. Revuélvelo bien y licúalo. Una vez licuado, vas a agregar una pizquita a medio vaso de agua tibia y lo vas a tomar antes de comer, si no tienes mucha hambre o después de comer, si te sientes un poco pesado. Ayurveda urbana.